Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. La mañana de este viernes en conferencia de prensa, autoridades departamentales sanitarias mostraron su preocupación ante el aumento de casos de coronavirus en Itapúa y anunciaron estrictos controles a partir del fin de semana. En una pandemia que realmente se está cubrando víctimas que van aumentando día a día, tanto a nivel mundial y a nivel país, esperemos no tener que anunciar nunca realmente un deceso en el departamento. Y nos preocupa de sobremanera también que se vienen fechas importantes, porque son importantes como ser el día del niño y queremos crear conciencia de las diversas instituciones, cómo honrar y cómo celebrar el día del niño para nuestros queridos niños que están sacrificando tanto el día de hoy con esta pandemia, dejando de asistir a sus colegios, dejando de asistir a sus actividades recreativas, sacrificando realmente este tipo de situaciones desjuntadas en los barrios, en los juegos, en los lugares públicos, el día del niño debe ser festejado, celebrado, los niños deben ser honrados en su día, en el entorno familiar. Queremos resaltar que todos estos niños hacen un gran esfuerzo y nosotros también debemos hacer un gran esfuerzo de hacer una celebración privada, una celebración dentro del núcleo familiar y también solicitar a todas las autoridades, comisiones barriales, instituciones públicas y privadas, a las personas que quieran de alguna manera u otra brindar un agasajo a nuestros queridos niños. En este momento, en este contexto tenemos que entender que el niño merece un festejo, pero merece un festejo que también piense en su salud y por eso pedimos, celebremos el día del niño dentro del entorno familiar, dentro del núcleo familiar. Realmente estamos nosotros uniéndonos, varias instituciones para crear conciencia, vamos a estar también realizando diversas actividades para justamente salir a las calles y llevar este mensaje de concienciación, de acompañamiento y simplemente del cumplimiento de las medidas sanitarias. Los controles serán oleatorios, de modo a evitar la aglomeración de personas en diferentes puntos de nuestra ciudad y el departamento de Itapúa, tratando de entre todos combatir contra el COVID-19.